Música Tiene la palabra, por ejemplo, soy el compañero Narciso Romero. Buenas tardes a todos y a todas. Quisiera que mis primeras palabras fueran de recuerdo hacia el gerbaso de Puerta, que, como sabéis, falleció hace poquito tiempo y que aún seguro de seguir viviendo hoy esta día entre nosotros y nosotras participando y disfrutando de esta asamblea. En segundo lugar, quisiera también mostrar mi agradecimiento a las dos moderadoras y al moderador que han aceptado nuestra designación como moderadores y además van aceptados sin resistencia, lo cual es la agradecimiento. Y, en tercer lugar, quisiera también felicitar, ¿cómo no? Porque aunque Ramón Arrieta ha sido modesto, yo lo quiero resaltar. Quiero felicitar a los compañeros y a las compañeras de Izquierda Unida, porque aunque esta iniciativa ha sido una iniciativa conjunta, pero la iniciativa de la iniciativa ha sido de los compañeros y las compañeras de Izquierda Unida. Por lo tanto, vaya nuestra felicitación para todos ellos y para todas ellas. Esta iniciativa que hoy inicia su camino, una iniciativa, una idea que inició su camino, que consiste en la celebración de esta asamblea, que es un proceso de convergencia de la Izquierda, como sí han querido denominarlo a los compañeros de Izquierda Unida, porque nosotros, los socialistas, hemos estado desde un primer momento de acuerdo no solo en la idea, sino también en la realización de esta iniciativa, y que gustosamente hemos aceptado adherirnos a esta iniciativa y aportar modestamente nuestra colaboración sobre la base de nuestra experiencia, de nuestra historia y de nuestros valores. Esperamos que este camino que hoy se inicia sea un camino con un largo recorrido y sobre todo también con un recorrido exitoso y fructífero. Cuando me he planteado decir unas palabras a modo de introducción de esta asamblea dirigida a repensar lo que todos y todas creemos o creemos que debe ser la Izquierda en San Sebastián de los Reyes, lo primero de lo que he pensado, lo primero que se me ha ocurrido es que el proyecto político de la Izquierda para San Sebastián de los Reyes no debe ser el proyecto político de la derecha. Pero rápidamente he aprendido en mi mente, en mi cabeza, una alarma, ha sonado una alarma y me he revelado. Y me he revelado ante la trampa, una de esas múltiples trampas que frecuentemente la izquierda tiende a la izquierda, la derecha tiende a la izquierda y que con la falsa frecuencia la izquierda cae en esas trampas y es la de considerar que la izquierda es justamente lo contrario de la derecha, que la izquierda se define por contraposición a la derecha. Entonces, me explico, a mi modo de ver entiendo y considero que el proyecto político de la izquierda en San Sebastián de los Reyes que juntos todos y todas debemos diseñar no debe ser un proyecto que se diseñe por contraposición a la derecha, sino que tiene que ser un proyecto político autónomo, tiene que ser un proyecto político propio. Un proyecto político que para los socialistas tiene que ser un proyecto político dentro del que esté basado en el eje central de la libertad. Es el eje central de la libertad que es el que facilita y promueve la convivencia en armonía y el desarrollo vital de las personas y, como decía en palabras de la Nación de Independencia de los Estados Unidos, esa libertad que facilita la búsqueda de la felicidad. Porque para los socialistas, si bien la igualdad de oportunidades y la igualdad abstractos son valores esenciales para nosotros, sin embargo, consideramos que esos valores no deben ser objetivos en sí mismos, sino que deben ser instrumentos o condiciones que favorezcan, que promuevan la consecución de esa libertad. Para, a través de la libertad, transformar personas en ciudadanos con un nivel de dignidad que les haga titulares de derechos y capaces de cumplir con sus deberes. A nadie se le escapa que una persona desempleada que no tiene un seguro de desempleo y que tiene un hijo, que tiene dos hijos, tres hijos, difícilmente puede ser feliz en comunidad. O una persona que, bueno, pende sobre sus espaldas, la espada de un desahucio, difícilmente puede pensar y participar en política. Por lo tanto, los socialistas pensamos que es esencial un Estado, la existencia de un Estado y de un Estado fuerte, solo la existencia de un Estado fuerte garantizaría una educación pública y una sanidad pública y una sanidad pública de calidad y unos servicios sociales decentes que garanticen que cualquier persona, cualquier ciudadano, no va a dejar de serlo por atravesar una desgracia personal. ¿Y eso tiene que seguir terminando? En conclusión, termino medio minuto y finalizo. Todo ello no debería de nada si los ciudadanos no desarrollan su vida en un entorno respetuoso con el medio ambiente, en un entorno ecológico sostenible y con un urbanismo al servicio de las personas y no al revés. Con una gobernanza basada en los principios de austeridad, de honestidad y de eficiencia. Esos principios deben ser esenciales dentro de cualquier planteamiento, dentro de cualquier proyecto político que la izquierda y la izquierda progresista de San Sebastián de los Reyes podamos ofrecer a los ciudadanos, que no debemos olvidar a los progresistas de San Sebastián de los Reyes, que lo público con mayúsculas es el único patrimonio de los que no tienen patrimonio. Por lo tanto, con esto ahora sí ya termino, creo que los progresistas y la gente de izquierda de San Sebastián de los Reyes podemos y debemos ofrecer a los ciudadanos y ciudadanos de San Sebastián de los Reyes un proyecto capaz, un proyecto ilusionante, dirigido a favorecer el desarrollo vital de las personas. Y termino con unas palabras que yo creo que debemos tener presente siempre todos los progresistas de San Sebastián de los Reyes, unas palabras de don Manuel Azaña cuando dijo la libertad no hace ni más ni menos felices a los hombres, sencillamente los hace hombres. Nada más. Gracias. 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 Gracias.